Desea comprar un auto nuevo por menos de 20 mil dólares. Hay dos marcas de automóviles con tres modelos de menos de 20 mil dólares. ¿Cuántos autos hay para elegir de menos de 20 mil dólares? Para este primer ejemplo, hagamos un diagrama de árbol para la cantidad de opciones de automóviles. Entonces primero debes elegir la marca. Así que llamémoslo marca 1 o marca 2. Una vez que seleccione la marca, debes seleccionar el modelo, y hay tres modelos para elegir. Entonces, bajo la marca 1, hay tres modelos para elegir. Lo llamaremos modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Bajo la marca 2, también hay tres modelos para elegir. Nuevamente, lo llamaremos modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Y ahora podemos ver que hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 autos para seleccionar de menos de 20 mil dólares. Entonces la respuesta es 6 autos. Lo que nos lleva al principio fundamental de conteo que establece, si hay M formas de hacer una cosa y M formas de hacer otra, entonces hay M veces N formas de hacer ambas cosas. Entonces, en nuestro caso, debe seleccionar la marca y luego seleccionar el modelo. Y dado que hay 2 formas de seleccionar la marca y 3 formas de seleccionar el modelo, 2 por 3 es igual a 6, lo que nos da un total de 6 autos para elegir entre menos de 20 mil dólares. De nuevo, donde la primera opción fue la marca. Y la segunda opción fue el modelo. Para los ejemplos restantes, utilizaremos el principio fundamental de conteo. Entonces, a continuación, se nos dice que Juan posee 6 pares de pantalones, 3 camisas, 5 corbatas y 3 chaquetas. ¿Cuántos atuendos diferentes puede usar en la escuela si debe usar uno de cada artículo? Entonces Juan debe hacer 4 cosas. Debe seleccionar un par de pantalones, una camisa, una corbata y una chaqueta. Y dado que hay 6 pares de pantalones, hay 6 formas de elegir los tiempos de los pantalones ya que hay 3 camisas, hay 3 formas de elegir la camisa, las veces que hay 5 corbatas. Hay 5 formas de seleccionar la corbata, ya que hay 3 chaquetas, hay 3 formas de seleccionar la chaqueta. 6 veces 3 veces 5 veces 3 es igual a 270. Lo que significa que hay 270 conjuntos diferentes. Debido a que hay tantos conjuntos, puedes ver por qué no queremos hacer un diagrama de árbol para esta pregunta. Luego, una pizzería tiene pizzas en 3 tamaños diferentes, con 6 sabores diferentes para la corteza y 14 coberturas diferentes. ¿Cuántas pizzas de una porción se pueden pedir? Por lo tanto, es importante reconocer que solo estamos hablando de pizzas de un solo ingrediente. Al pedir una pizza de un ingrediente, hay 3 cosas que hacer, seleccionar el tamaño, seleccionar el sabor de la corteza y seleccionar el ingrediente. Porque hay 3 tamaños diferentes, hay 3 formas de seleccionar el tamaño. Debido a que hay 6 tipos de corteza, hay 6 formas de seleccionar la corteza. Y porque hay 14 coberturas, hay 14 formas de seleccionar un relleno, lo que significa que el número de pizzas de un relleno es igual a 3 veces 6 veces 14, que es igual a 252. Hay 252 tipos de pizzas de un ingrediente. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.